Donald Trump hace un vaticinio que inquieta a todo el mundo. Lo que está haciendo el actual presidente estadounidense es mucho más peligroso de lo que nadie imaginaba. El acelerado deterioro de Biden en lo político ya es una causa de enorme preocupación, no solo para los opositores, sino incluso para su propio partido. En medio de una crisis internacional cada vez más fuerte con los focos de conflicto en Ucrania y Palestina, las palabras del expresidente Trump retumban de una manera escalofriante. ¿Acaso sabe algo que no se anima a decir públicamente? El gobierno estadounidense ha sembrado la semilla de la guerra en todas partes, y es probable que ahora se disponga a levantar su cosecha. Los detalles a continuación. En las últimas horas, el expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que las elecciones de noviembre en su país podrían no llegar a tener lugar. El republicano aduce de que una guerra mundial amenaza el proceso electoral en esas tierras. En una entrevista para el programa de Fox News, Sunday Morning Future de María Bartiromo, el ahora candidato republicano expresó su preocupación por la actual situación mundial y la responsabilidad de Biden en ese contexto. Es posible que no lo logremos hasta las elecciones. La guerra mundial está muy cerca, así expresó Trump, claramente alarmado por considerar que esta posibilidad es más cierta que nunca en la historia moderna. «Nueve meses es mucho tiempo. Existe una alta probabilidad de que antes de su vencimiento tengamos la Tercera Guerra Mundial», así enfatizó el candidato republicano, dejando en claro la responsabilidad del actual presidente en esta situación. «No hace su trabajo. No es respetado. Se ríen de él en todo el mundo. No puede hacer frente», así expresó Trump en referencia a Joe Biden, algo que ha sido evidente durante los últimos años en el conflicto con Rusia, pero que se ve más claramente ahora en el conflicto en Palestina. El gobierno sionista de Netanyahu es una de las pruebas más fuertes de cómo la autoridad de Biden está por el piso. Desde hace semanas que tanto la Cancillería como la Casa Blanca le pidieron a Tel Aviv que modere sus ataques sin resultado alguno. En Israel lo tratan como si fuera un simple empleado del poderoso lobby sionista en el Congreso estadounidense. Netanyahu sigue violando todas las convenciones internacionales, sin consecuencia alguna. Hasta ahora, solo las acciones de Sudáfrica y una veintena de países han iniciado acciones judiciales a niveles internacionales, que han tenido un impacto considerable. Sin embargo, los países hegemónicos del G7 siguen apoyando los delitos de Israel. Sin embargo, una gran cantidad de países en Oriente Medio están advirtiendo que los ataques de Israel a Palestina pueden escalar peligrosamente el conflicto en la región. Especialmente Irán ha manifestado su disconformidad con el manejo del conflicto por parte de Estados Unidos. La postura de Irán no solo se ha manifestado a través de sus voceros diplomáticos, sino a través de sus acciones concretas en distintas regiones, apoyando a distintos grupos armados que resisten a las fuerzas estadounidenses y sus aliados. Tal es el caso de las milicias hutíes en Yemen, quienes han sido un verdadero dolor de cabeza para Israel y sus patrocinadores en las últimas semanas. El comercio marítimo, y que utiliza la ruta del Mar Rojo para llegar a los puertos israelíes, está completamente parado. Esta situación obligó a la Casa Blanca a tener que intervenir militarmente en la región. No obstante, las fuerzas yemeníes han dado golpes muy duros a los buques y barcos militares que el tío Sam envió a esas aguas. Por otro lado, las bases estadounidenses en territorio iraquí y sirio están bajo constante asedio en los últimos días. La respuesta militar del Pentágono a estos ataques no ha hecho otra cosa que enojar a sus propios aliados, como el gobierno de Irak. En los últimos días se informó del fallecimiento de tres soldados estadounidenses en suelo jordano en un hecho todavía confuso. Se cree que el ataque provino de milicias apoyadas por Irán en suelo iraquí. Este hecho tomó por sorpresa a Washington y generó una enorme preocupación en el seno político de la potencia del norte. En estos momentos, Biden se encuentra muy presionado desde distintas salas del Congreso estadounidense para tomar cartas en el asunto. Sin embargo, hay quienes consideran que ya es demasiado tarde para el demócrata. La cadena de errores geopolíticos que ha cometido Biden en los últimos años lo ha llevado a un túnel sin salida en el cual no puede actuar sin perjudicar su posición geopolítica. El conflicto en Ucrania ya es una causa perdida. Muchos consideran que el Pentágono y la OTAN están planeando la forma de terminar el conflicto con el menor daño posible para sus instituciones y su posición internacional. La situación del conflicto en Palestina, con la agresión de Israel a la Franja de Gaza, no es menos compleja. La situación estadounidense ha caído estrepitosamente por su apoyo al gobierno de Netanyahu. Muchos analistas internacionales concluyen que el gobierno de Israel está buscando que Washington intervenga en su guerra tanto contra Hamas en Gaza como contra las milicias libanesas y sirias. Sin embargo, el gobierno estadounidense sabe que cualquier escalada del conflicto en esa región puede significar el inicio de una intervención directa de Teherán. Y si el ejército iraní interviene, se puede desatar en cualquier momento una guerra a gran escala mundial. En este contexto, debido a la debilidad que tiene Biden en este momento, las palabras de Trump quieren mucha relevancia. Todo indicaría que el presidente, el actual presidente estadounidense, no tiene la suficiente cordura para tomar decisiones adecuadas. Cualquier paso en falso pondría a Estados Unidos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande